En las profundidades de esta caverna, encontraremos las piezas de la lanza del destino, y con ella, haremos que Atlantis se levante del mar. Pero ten cuidado, en este túnel abundan los peligros. Cuando veas aparecer esta figura, usa las flechas en tu control remoto para evitar una colisión. Ahora, ¡en marcha! ¡Oh, no! Esta nave no resistirá muchos golpes, pero continuemos. ¡Otro choque y seguramente nos hundiremos! ¡Adelante! ¡Otro choque y seguramente nos hundiremos! en las profundidades de esta caverna. ¡Oh no! Esta nave no resistirá muchos golpes, pero continuemos. Otro choque y seguramente nos hundiremos. ¡Adelante! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Mucho de lo que sabemos de los romanos lo aprendimos cuando Pompeya fue desenterrada. Y mira, aquí está la primera pieza de la lanza que necesitamos. Es tiempo de continuar nuestro viaje. ¡Oh, no! Esta nave no resistirá muchos golpes, pero continuemos. Gracias. Lo has hecho muy bien. Arribamos a la ciudad perdida llamada Gran Zimbabue. Mucha gente nunca ha oído hablar de Gran Zimbabue, que se encuentra en el sur de África. Me gustan particularmente sus grandes edificios, construidos sobre una mina de oro que se piensa fue un centro religioso. Lo más intrigante es que sus pobladores no dejaron registros. Así que Gran Zimbabue aún es un enorme misterio. Y aquí está la segunda pieza de la lanza. Hay que reanudar nuestro viaje. Hay que reanudar nuestro viaje. Hay que reanudar nuestro viaje. Casi hemos llegado. Esta es la última ciudad perdida donde obtendremos una pieza de la lanza del destino. Bienvenidos a Machu Picchu. En las cimas de las montañas de los Andes, en el Perú, se halla Machu Picchu. Probablemente fue una finca real y un retiro religioso para el rey inca. Pero nadie lo sabe con certeza. Es uno de los secretos mejor guardados de los incas. Pues ellos evitaron dejar algún registro escrito. Y ahí está la última pieza de la lanza del destino. Estamos muy cerca. Sigamos adelante. ¡Suscríbete! 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 Con la lanza del destino unida otra vez, Atlantis se levantará de su escondite bajo el océano y se volverá parte del mundo.